Durante los últimos 40 años, Renata Befa ha estudiado con maestros, sanadores y médicos diferentes técnicas de curación como biobagnetismo y Reiki. Hace aproximadamente 25 años, decidió mudarse desde Suiza, su país de origen, hacia Costa Rica, donde practicó otras terapias que la llevaron a descubrir una técnica que permite la autosanación. Desde, sí, como 20 años ya estoy con esto de campos electromagnéticos pulsados. Así, interesada en ayudar a la gente para que pueda autosanarse. Y, ok, estuvo desde mucho más también con esencias florales, con aceites esenciales, con las gemas y con mucha, mucha diferente terapia, donde a todos uno tiene como de estudiarlo y después saber que se usa para cualquier cosa, ¿no? Y cuando, unos 20 años atrás, me conecté con esos de campos electromagnéticos pulsados, digo, wow, esto es, porque este de verdad conecta a la gente con su sabiduría interior, de una manera u otra, pero todavía eran equipos muy complicados, muy grandes. Al conocer más sobre los campos electromagnéticos pulsados, Renata decidió unirse hace 7 años con un grupo de científicos europeos para crear un dispositivo fácil de usar, pequeño y portátil, que se pudiera utilizar en cualquier momento del día para prevención o cuando el paciente tenga algún padecimiento específico como dolor de espalda. Así fue como nació el dispositivo llamado MyMat, que produce señales terapéuticas para estimular y restaurar las células del cuerpo a través de la autosanación. El MyMat trabaja con frecuencias y, ok, como llegamos a esas frecuencias, digo, ya los biofísicos lograron medir todas las frecuencias de nuestro organismo, así las frecuencias sanas y también, obviamente, las frecuencias enfermas. Nosotros trabajamos con las frecuencias sanas, así sabemos a través de unos programas de software cómo reproducir esas frecuencias sanas y con el programa que tenemos en el teléfono, así uno puede escoger los programas que se necesita, que sea, no sé, para dolor de espalda, o sea, para dormir, o para, no sé, digestión, para desintoxicación. El MyMat tiene el programa básico que permite aliviar un dolor, combatir el estrés y activar el sistema inmunológico, pero también hay programas dirigidos específicamente para atletas, para el bienestar, balance de chakras, un programa para adultos y hasta para viajeros, para que no sufran con los cambios de horarios. Entre sus beneficios podemos mencionar que mejora el sueño, reparación ósea, fortalece las defensas, da energía, desintoxica, mejora la digestión y la circulación y ayuda con la pérdida de peso. Está basada en la física cuántica, hay miles y miles de estudios, en inglés más porque es Pulse Electromagnetic Field, pero también uno puede entrar y poner el traductor y lo tiene, pero son miles y miles de estudios. En Alemania desde el 75 se usa esto, así son muchos, muchos años, no es como tan conocido, pero digo toda la gente que lo usa de verdad tiene resultados positivos. El dispositivo debe prenderse y conectarse a través del wifi con el celular o la tableta electrónica donde tengan la aplicación de MyMat descargada. Se coloca en una bolsa y se pone en la espalda como una mochila o en el pecho. Instantáneamente el cuerpo empezará a sentir las frecuencias sanas, recordando al cuerpo la manera correcta de funcionar y así se autosana. El MyMat se puede utilizar varias veces al día. Cada programa tiene el tiempo indicado que debe utilizarse, pueden ser 15 minutos o hasta una hora. Según Renata, este dispositivo ha dado buenos resultados en pacientes con diabetes tipo 1 y 2 y ayuda a quienes tienen enfermedades crónicas a bajar la dosis de medicamentos. Música 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 Música